La fibrosis quística es una enfermedad genética que, hasta el momento, no tiene cura. Se manifiesta desde el nacimiento muchas veces con problemas respiratorios, digestivos, dificultad de crecimiento, bajo peso, sudoración excesiva y salada. La fibrosis quística como tal es una enfermedad genética, no es contagiosa. Y para que se dé la enfermedad se necesita que ambos padres sean portadores del gen de la fibrosis quística. Si uno de los padres es portador y el otro no, el niño o niña puede tener el gen de la fibrosis quística sin desarrollar la enfermedad. Pero si ambos padres tienen el gen de la fibrosis quística, hay un 25% de probabilidad que el niño o niña desarrolle la enfermedad de la fibrosis quística. La mucosidad espesa y pegajosa asociada con la fibrosis quística afecta a los siguientes sistemas del organismo. Los sistemas que afectan la fibrosis quística son varios, pero principalmente sistema digestivo y sistema respiratorio. En el sistema respiratorio las mucosas se hacen tan densas, tan espesas, que se adhieren a las paredes tanto de bronquios como de pulmones y se enquistan. Según cifras, más de 70.000 personas en el mundo viven con fibrosis quística. De acuerdo a los datos del Sistema de Vigilancia en Salud Pública, a enero de 2019 estaban registrados 932 pacientes con este padecimiento, de los cuales 176 eran adultos. Resulta preocupante que en este país la fibrosis quística se diagnostica tardíamente, cuando ya se ha presentado el daño pulmonar y pancreático, razón por la cual causa gran mortalidad en los afectados.